Hoy vamos a realizar la costura de un jean como lo podemos hacer en nuestras casas, lo más parecido posible a lo que lo realizan en las fábricas. Lo que vamos a utilizar es una aguja especial para jeans o vaqueros, que en este caso el paquete viene desde la 9014 a la 11018 y intermedia tenemos la 116, que es la que yo voy a utilizar, que sería esta faltante que tengo aquí. Es importante el cambio de la aguja porque es un tejido grueso. Lo primero que vamos a hacer es colocar las telas derecho con derecho y vamos a coser a un centímetro del borde. Siempre retrocediendo para rematar. Una vez que hacemos esto, vamos a pasar a hacerle un sobrehilado en la overlock o también lo podemos hacer en esta máquina con una puntada especial de sobrehilado. Pero yo lo voy a hacer con la overlock. Vamos entonces a pasar y nos queda de esta forma. Ahora vamos a pasar a hacer nuestro pespunte por la parte del derecho. Ahora vamos a pasar a planchar. Recostamos la costura hacia uno de los lados y pasamos la plancha. Vamos a pasar ahora a realizar los dos pespuntes y es muy importante el hilo que vamos a emplear. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un hilo de torsal que es un hilo con un calibre bastante grueso que permite que la costura se vea bastante. En el caso de que no tengamos este tipo de hilo torsal y tengamos otro tipo de hilo más delgado, debemos usar dos. Tenemos aquí donde va el hilo normalmente y usamos el hilo delgado. Colocaríamos un hilo aquí y el otro, por supuesto, en el lugar donde le corresponde, que sería aquí. Tomaríamos los dos hilos juntos, las dos hebras juntas, y las pasamos por el sistema de enhebrado, todo, hasta llegar a la aguja y en la aguja entrarían los dos hilos. Al tener una aguja, en este caso, que es gruesa, entonces, por supuesto, que van a entrar los dos hilos delgados. Es importante esta parte porque eso es lo que va a dar más realismo a la puntada o a este pespunte. Entonces, ahora vamos a pasar a realizar el pespunte. Vamos ahora a colocar el pie de borde, que es el pie que tiene la plaquita en el medio, que nos permite ir bordeando de esta manera el orillo de la tela. Entonces, vamos a cambiar nuestro pie, prensatela, por el pie de borde. Por supuesto, si no tenemos pie de borde, tenemos que ser muy precisas y derechitas en nuestra costura para poder ir bien en el bordecito. Entonces, vamos a ubicar acá. Y aquí cuadramos, por supuesto, nuestra aguja que se nos mueva hacia el lado izquierdo. Probamos hasta que la veamos en el sitio donde nos agarre orillo. Y comenzamos a coser. El hilo de abajo lo dejé azul. Otro elemento importante aquí es el largo de la puntada. Debemos aumentar el largo de puntada a un 4, por ejemplo, porque necesitamos 4 o 4.2 porque necesitamos una puntada bastante larga. Y aquí tenemos entonces nuestra primera costura. Ahora vamos a realizar la segunda. Voy a volver a cambiar el pie a ponerle el normal y voy a hacerle la segunda puntada pisando el orillo que siento que está en la parte de abajo. Y aquí, como podemos observar, nos quedó la costura igualita a la de los vaqueros o jeans. Se puede emplear en cualquier parte que ustedes lo desean. Y así nos quedó por la parte de abajo. No se veis porque usé el hilo oscuro abajo y el hilo de torsando en la parte de arriba. Espero que sea de mucha utilidad esta puntada para ustedes y que lo pongan en práctica. Si te gustó este video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete y dale a la campanita.